humillante biden se corrió de la bro en la cumbre del g20 celebrada en el río de janeiro el presidente de los eeuu joe biden se convirtió en el gran ausente de la tradicional foto grupal veamos el siguiente reporte de biden en el g20 la cumbre que se llevó a cabo en río de janeiro ha dejado una serie de imágenes y situaciones que ya están dando la vuelta al mundo joe biden el presidente de eeuu se convirtió en uno de los protagonistas más que todo por su ausencia en la tradicional fotografía grupal la imagen faltante de biden junto a los demás líderes del mundo generó en cuestión de minutos una ola de rumores que inundaron las redes sociales le tenía miedo a sergéi lavrov el canciller ruso intentó evitar estar cerca de él o simplemente llegó tarde ante esto las preguntas se amontonaron y la casa blanca se vio obligada a reaccionar rápidamente con una versión oficial que buscaba aclarar el asunto problemas logísticos dijeron alegaron que la fotografía se había tomado antes de que llegaran todos los líderes pero para muchos esta excusa sonó vacía casi como una mueca forzada ante la evidencia de una ausencia calculada las palabras de maría zaharova representante del ministerio de asuntos exteriores de rusia nos hicieron esperar con su habitual tono de ironía afilada zaharova comentó así es como lo llama recuerden que biden no tiene problemas con lo que pensaba sino con la logística esta declaración más allá de ser una burla directa subrayó una cuestión más profunda la decadencia y la vulnerabilidad política que están enfrentando los líderes occidentales especialmente aquellos que como biden parecen estar más preocupados por evitar confrontaciones incómodas que por mostrar liderazgo firme y decidido con esto las críticas de zaharova no se limitaron a la ausencia de biden recordó otros episodios que evidenciaban la estrategia occidental de evitar a toda costa la presencia rusa en ciertos eventos anteriormente permítame recordarles los occidentales en aquellos formatos en los que no había resistencia entre las personas que los aplastaban organizaban un circo con fotografías por ejemplo realizándolo de noche antes de la llegada de sergéi lavrov esta referencia año tras año en los encuentros internacionales donde rusia ha sido relegada o evitada por motivos políticos se convirtió en un testimonio de la creciente división entre el llamado occidente colectivo y aquellos países que desafían su hegemonía la ausencia no sólo de biden sino también del primer ministro canadiense justin trudeau de la primera ministra italiana georgia meloni y de otros políticos de occidente en la fotografía grupal dejó al descubierto la falta de coordinación y la desunidad que irónicamente intentan disimular bajo discursos de unidad y democracia los organizadores del g20 incluso sugirieron la posibilidad de intentar una nueva fotografía más adelante pero la sensación de caos y de improvisación ya había calado profundo qué tal amigos de prensa alternativa un gusto saludarle inmediato vamos a comenzar con este análisis nancy nuevo papelón del señor joe biden en el g20 ya está acostumbrado a esto biden ya nos tiene acostumbrado a esto biden y parece que los últimos meses pues no va a ser distinto no en esta cumbre además no solamente un papelón hubo varios papelones de hecho nosotras mismas hablábamos hace unos días de que el asunto en la selva no que fue uno de los que marcó su presencia en este espacio no lo cierto es que biden sigue dando de qué hablar y en esta ocasión no fue distinto empezó con ese asunto de la selva que nosotros hablamos el día domingo en una visita al parque amazónico en maná donde leyó un discurso breve frente a un teleprompter terminó su intervención no respondió preguntas y se fue solo a la deriva caminando además adentrándose en la selva ese fue el primer evento que tuvo biden en esta cumbre después posteriormente al día siguiente como lo relatan incluso los propios medios occidentales este tuvo varios papelones porque este de la foto es solamente uno el más notorio porque bueno es la foto familiar y es icónica no pero previo a esto en su llegada ya hubo un primer traspié porque resulta que les tocaba a todos entrar por un espacio específico que era como como una una alfombra roja y luego venía como una pasarela y biden intentó hacerlo no pudo y por razones de movilidad entonces se fue se fue por otra vía más larga que era la que él podía caminar no de hecho incluso los propios medios occidentales relatan que por problemas de movilidad algunos relatan por problemas de movilidad y otros intentando ser un poco más amables con biden dicen no es que era una ruta más corta lo cierto es que ya esto generó un ya luego de lo sucedido en la selva luego vino este hecho que además implicó que que incluso el quien lo esperaba que era lula se quedara como como que se hizo aún después pero después apareció y luego entonces este evento de la foto que el más icónico como decimos porque claro evidentemente en la foto familiar y nadie se pierde la foto familiar si es correcto bueno de hecho los medios occidentales hicieron noticias del hecho de que se fumara cuando lula lo estaba esperando no de hecho yo tengo por acá f y dice el g20 es significa el adiós de biden en la política internacional esto fue muy duro muy duro muy duro muy duro y acá en este artículo pues hablan de ese de ese incidente de biden al momento en que lula lo esperaba no y bueno otros como el mundo el mundo punto es entre el despiste y despiste biden se despide del gran escenario de la política mundial y esto es prensa occidental así es así hicieron comidilla al señor biden los medios internacionales por la cantidad de papelones que hizo en el g20 no y bueno por supuesto la imagen de ausente de biden viendo el panorama con el resto de los líderes mundiales desencadenó cualquier tipo de especulación no en las redes sociales en los medios de comunicación entre los analistas ha sido un ir y venir de diferentes especulaciones biden no quería enfrentarse a serguéi labró fue una decisión deliberada realmente hubo un problema logístico la casa blanca se justifica el señor biden está desorientado lo cierto del caso es que no estuvo en la foto y todo lo demás suena excusas vacías por parte de la casa blanca Nancy si no yo quiero destacar eso que planteamos sobre todo llama mucho la atención porque además la prensa occidental le dio muy duro o sea todos los titulares que tú ves al respecto de la situación son caramba y ojo son de la prensa occidental ni siquiera estamos hablando de 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 otro tipo de medios no a la propia prensa occidental le dio muy duro yo quiero rescatar sobre todo ese caso de f porque a mí me llamó mucho la atención la forma tan cruda en la que f no solamente se refirió a ese hecho sino en general a todo el papel de biden en este espacio no ellos con cita textual el presidente estadounidense joe biden se despidió de los principales líderes mundiales en una gira en la que no contestó ni una sola pregunta a los periodistas no dio grandes discursos y sus y sus apariciones quedaron envueltas en clamoroso silencio guiones sin fluidez y explicaciones técnicas de funcionarios que sólo sirvieron para acompañar el ocaso de un líder o sea imagínate tú esa esa declaración no la está dando no la está dando rt no la está dando sputnik no la está dando telesur o sea estamos hablando de f esa es la esa es la forma en la que ese relata está porque cuando ellos hablan de gira se refieren no solamente a la asistencia de biden al g20 sino también a la previa cumbre en perú entonces es bastante compleja y esta misma línea que utilizó efe para referirse a este hecho es la que utilizaron varios medios como tú bien relataste entonces da cuenta de cómo ya en los últimos días de biden se queda sólo biden con sus decisiones controversiales porque vaya que además de los traspiés biden está generando decisiones bien controversiales y bien complejas y se está quedando sólo en ellas porque la prensa occidental está dándole con todo si además que incluso la prensa progresista fue un poco más guardó las posturas no delicada al referirse a estos eventos que le sucedieron a biden no pero occidente fue cruel fue muy cruel y pues lo que se revelan ansias de repudio el repudio que ha generado las decisiones de biden de último minuto que han pues empujado al mundo un riesgo muy fuerte y creo que parte de eso pues se refleja en estas reseñas de la prensa occidental porque por ejemplo acá entre despiste y despiste biden se despide el gran escenario de la política mundial no y hacen referencia no solamente a la a la falta de biden en la foto familiar sino en lo que ya tú relataste nancy en los diferentes momentos en la cumbre del g20 donde el señor biden pues se notó descolocado sin discurso sin responderle preguntas los periodistas perdidos agarrando caminos que no estaban dentro del dentro del del evento pues y esto lo que refleja es un gran repudio a estas decisiones de biden de otorgar permisos a ucrania para que ataque a rusia con misiles de largo alcance algo que hasta los más radicales analistas occidentales se han preguntado qué locura es esta no porque además no llega a ningún lado no llega a ningún lado de hecho ya utilizó selensky misil un misil de reino unido y pues el s 500 hizo lo suyo y no quedó en nada ese ataque tampoco entonces bueno es ridículo si es lo que han logrado hasta ahora esa decisión de joe biden arrastrado además al reino unido y francia a una situación bastante compleja y yo creo también que la opinión pública en general y lo vemos con como las redes sociales enloquecieron cuando los titulares comenzaron a salir y los vídeos comenzaron a salir del señor joe biden bastante despistado la la dureza con la que la opinión pública pues arremetía contra biden en las redes sociales nancy sino sin lugar a dudas de hecho el relato por ejemplo en el caso eso con respecto al caso de de la actuación en total de biden en todo este recorrido no pero con él con el hecho específico de la selva ha sido la comidilla de los medios no a la cantidad de memes bueno memes que surgen además a partir de notas que se han realizado que no son nada halagüeños sino que más bien todo lo contrario son como que el la cuota inicial de lo que el sustento para los memes porque han surgido cualquier cantidad de memes pero también a partir de notas de prensa que también son 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 rudas duras con respecto a este caso por lo otro que mencionaba con respecto a los misiles este es importante contar que nosotros alertamos eso nosotros hablamos en la última emisión de el papel que iba a jugar este el sistema defensivo de rusia y que por eso era una de las razones por las cuales se estaban se estaban cuestionando un poco las respuestas de reino unido y de francia pero bueno ya vimos que se dieron ante ante toda la la presión del lobby militar a nivel mundial que no es poca cosa y nosotros ya lo alertamos pues sí correcto en el caso concreto de esta crítica de los medios occidentales hacia hacia biden bueno eso también tiene que ver porque el occidente colectivo utiliza estas cumbres o solía ser estas cumbres oportunidades para exhibir un liderazgo no incuestionable organizando fotografía montajes cuidadosos bueno para proyectar imagen de poder y pues los líderes mundiales asistían a este tipo de cumbre para eso para proyectar poder sin embargo como bien lo dijo la dama rusa esta vez pues fue un gran revés para occidente porque además recuerden ustedes amigos prensa alternativa que la otan en su conjunto reino unido francia occidente en pleno pues están apostando a la seguridad que le puede brindar eeuu no y el poder político la influencia política que tienen eeuu en el mundo pero con situaciones como esta bueno la imagen de ese imperio de poder está completamente aniquilada y ahí lo que vemos es una decadencia palpable nancy si así es así es tan es así que los medios no solamente han golpeado la figura de biden sino también hemos visto como en los propios medios se ha hablado de la pobre representación del occidente del occidente colectivo como tal en este espacio yo leía cosas como que el occidente colectivo parece sumido en el caos debido a los bajos índices de audiencia y las posiciones debilitadas de muchos de los líderes de los países occidentales me imagino que además esto tiene mucho que ver con posiciones como la de como la de mi ley que fue realmente vergonzosa él intentó salvarse de alguna manera pero a ver así como caer en el fango más y más entonces esto es solamente un caso pero es el reflejo de una decadencia generalizada es correcto vamos a ver la segunda parte del reporte y continuamos entonces con los comentarios como bien señalaron algunos analistas esta situación es un reflejo del estado actual del occidente colectivo líderes que parecen sumidos en un caos con calificaciones cada vez más bajas y composiciones debilitadas en sus propios países los líderes occidentales han perdido el toque que los hacía aparecer como figuras indiscutibles en el escenario global la imagen de un joe biden que a menudo parece confundido y desconectado de la realidad inmediata es utilizada como un símbolo de la decadencia de la hegemonía estadounidense y en eventos como el g20 donde la presencia y el carisma juegan un papel crucial en el liderazgo estas ausencias y vacilaciones no hacen sino agrandar esa percepción por su parte sergéi lavró con su temple habitual se convirtió en el centro de atención sergéi victorovich por supuesto sabe cómo hacer ruido con su presencia añadió zaharova destacando como la simple presencia del canciller ruso podía generar tensión entre los líderes occidentales el presidente turco recepta jeep erdogan no perdió la oportunidad de presentar su propio plan de paz para la situación en ucrania una movida que no pasó desapercibida y que dejó claro el papel activo que turquía pretende jugar en los asuntos internacionales mientras tanto xi jinping se refirió al respeto mutuo una expresión que viniendo del presidente chino resulta una sutil pero poderosa crítica hacia aquellos que constantemente imponen sanciones y toman decisiones unilaterales sin tener en cuenta a las demás naciones el g20 originalmente concebido como un foro de cooperación global se está transformando en un escenario donde se significan las tensiones y fracturas del mundo actual mientras baile se escuda tras justificaciones logísticas otros líderes toman la iniciativa presentando propuestas y asumiendo roles que antaño habrían sido responsabilidad de eeuu esta cumbre ha sido sin lugar a dudas un ejemplo más de cómo el equilibrio de poder está cambiando y de cómo los antiguos líderes del mundo libre están siendo reemplazados o al menos desafiados bueno continuamos con este análisis nancy si fíjate con respecto a lo de la foto volviendo al tema de la foto en específico no no es común suele suceder no que se generen esta controversia con respecto a las fotos y ya lo planteaba saharoba con el caso de rusia pero no solamente con el caso de rusia sino al final termina siendo como un espacio a veces termina siendo como un espacio incómodo en las diferentes cumbres y sobre todo en la cumbre del g20 pareciera que se genera con más con más recurrencia no hay diferentes casos con diferentes actores pero hay uno que me llamó mucho la atención y tiene que ver con el presidente de eeuu porque precisamente no es la primera vez que un presidente de eeuu que ausente en una foto familiar del g20 porque ya hay un precedente de esto en 2017 con una ausencia de donald trump justamente donald trump en la foto familiar de la cumbre del g del g20 en hamburgo en alemania donde se produjo una situación confusa porque resulta que quien termina saliendo en la foto familiar es iván catrón imagínate porque como que le toca ausentarse y entonces quien lo asume quien asume el tema de la foto es ella y esto además generó como toda una incomodidad y con respecto a lo al resto de los líderes pero fíjate que es otra ausencia de un presidente estadounidense en esta foto no porque una de las razones que se alega para o que alega desde la casa blanca para la ausencia de esta foto es que él estaba reunido con con trudeau de el canadiense el primer ministro canadiense y que y que bueno se los se confundieron ahí problemas logísticos y entonces no llegaron ninguno y faltó también georgia meloni que nadie sabe por qué fue que faltó porque en todas las en todas las notas se hace referencia a la ausencia de a la explicación de la ausencia de el primer ministro canadiense y de el presidente estadounidense pero nunca se dice pues ok está bien estos dos estaban reunidos pero y meloni dónde estaba que no apareció nunca entonces entra mucho o tiene mucho sentido lo que plantea saharoba además a la vista de lo que se ha hecho en los escenarios internacionales con respecto a rusia no se le ha intentado sacar de todos lados y por supuesto cada vez que hay una foto pues evidentemente hacen todas estas cosas que planteaba saharoba para evitar la foto con con sobre todo con una figura tan importante como es sergué y labros no esté y en este caso no es de extrañar entendiendo también las otras ausencias que se generaron de hecho es raro que por ejemplo macro se haya quedado pues pero bueno estaba ahí muy muy entretenido charlando con el resto de los jefes de estado en todo caso nancy esto también esta ausencia en la foto familiar bueno refleja no un simple problema logístico yo creo que hay un reflejo claro de desunión una crisis de ligue de liderazgo concreta que enfrenta occidente a pesar de que la casa blanca intentó arreglar la situación porque bueno haciendo control de daño se se dan cuenta que los están despedazando no y la propia apariencia occidental intenta allí tratar de tapar la situación pero ya el daño estaba hecho y repito esto lo que refleja es una crisis inmensa de liderazgo en occidente no hay de otra de hecho la percepción de caos y la falta de preparación caló muy hondo en la población mundial en el público mundial incluyendo sus propios ciudadanos porque parte del del revuelo en redes sociales reacciones en eeuu en canadá por la ausencia de del primer ministro y también bueno estamos viendo como el occidente colectivo ahora se está desboronando hasta en frente las cámaras pues ya ya no no guardan ni siquiera el tema de bueno vamos a vamos a aparentar sino que ya eso se está ya no no es occidente colectivo eso se está desboronando y biden ha hecho muchísimo para para que eso sea así no porque ya ya ellos son hasta incapaces de proyectar una imagen de unidad o de inspirar confianza nadie les cree nada y mucho menos bueno con todo lo que ha acontecido esta semana que ha puesto al mundo con los ojos fijos en las acciones de estos personajes occidentales y por el otro lado entonces vemos la contraparte un serguéi labró que destacó en la cumbre con con su discurso con su presencia no hizo falta ni siquiera que labró dijera mucho porque ya incluso los propios líderes occidentales estaban bueno pues con los nervios de punta por la presencia de serguéi labró ahí sí sí así es así es se ha destacado mucho la pobre representación que termina dando occidente pero además sobre todo la representación en el caso de biden se escuchaban cosas bueno parte de lo que leía un poco no los discursos repetitivos nada que sorprendiera en el caso de biden concretamente se esperaba los tópicos que tocó o sea hacer énfasis en ucrania intento de control de daños en el caso de medio oriente intento de control de daños con el tema ambiente en el caso de ucrania pues por supuesto fue lo primero que que mencionó empezó haciendo su llamado a los líderes del g20 apoyar a ucrania entendiendo que además un día antes había aprobado todo este tema del tan controversial de los misiles este concretamente él dijo eeuu apoyas firmemente la soberanía y la integridad territorial de ucrania todos en esta mesa en mi opinión deberían hacerlo esto por supuesto en términos de de intentar supongo que para salvar un poco su su pobre presencia entrar en controversia con serguéi labróf cosa que no logró este porque en ese momento estaba presente serguéi labróf en el mismo espacio pero por supuesto como como decía el comandante chávez y como se dice aquí en venezuela águila no caza mosca y exactamente esa fue la que aplicó sarguéi labróf en este caso no con respecto al medio oriente una declaración triste dice planteando que que todos que los homólogos deberían hacer presión todos los homólogos allí presentes deberían hacer presión aumentar la presión para que la resistencia palestina acepte un alto al fuego en gas como si la culpabilidad intentando endilgar la culpabilidad del conflicto a la resistencia palestina el plantea que no se llega a un fin del conflicto por resistencia de la propia resistencia palestina valga la redundancia no entonces otra desluciendo por completo con estos discursos además de la pobre presencia de todo lo controversial que ya sabemos que ha sido baile y errático que ha sido en los últimos meses y en el último año pues además estos pobres discursos correcto vamos a ver la última parte del reporte para bueno ya hacer las consideraciones finales y allí yo me voy a detener en las críticas que le hicieron a la cumbre porque nancy esta cumbre en general estuvo llena de críticas por parte de los medios de comunicación occidentales destrozando por completo esta cumbre y volvemos al concepto este tema del occidente colectivo que ya no pinta nada nada de colectivo vamos a ver la última parte y bueno continuaremos las voces que busca un orden global más multipolar mientras tanto biden con su ausencia y su extraño comportamiento se ha convertido en un símbolo de una política estadounidense que parece perder el rumbo ya no se trata sólo de evitar una foto con la vro sino de lo que esta actitud representa en este sentido la cumbre del g20 ha dejado una imagen clara mientras la vro representa la firmeza y la presencia rusa biden y otros líderes occidentales reflejan incertidumbre vacilación y decadencia las repercusiones de este papelón en el g20 podrían ir más allá de la mera fotografía grupal en un mundo donde la imagen y la percepción son fundamentales la ausencia de biden en ese momento crucial y la explicación tambaleante de la casa blanca dejan al descubierto la realidad de una administración que intenta mantener una apariencia de control pero que en el fondo se tambalea tengamos en cuenta que la figura del presidente estadounidense que en el pasado inspiraba respeto y autoridad hoy es motivo de burla y crítica no sólo entre los adversarios sino también entre sus propios aliados en medio de este contexto la figura de la rov emerge con un peso simbólico importante la simple insinuación de que biden pueda haber evitado la fotografía para no encontrarse con él es un reflejo de poder simbólico que todavía tiene rusia en el tablero internacional y así lavró con su experiencia y su temple representa una rusia que no se oculta que no huye de las confrontaciones y que en definitiva sigue siendo una pieza clave en la política global a pesar de los esfuerzos de occidente por aislarla bueno continuamos entonces con este reporte nancy si ahí yo quería destacar también otra cosa en la que apuntaban los medios y hacía mucho énfasis con respecto al desenvolvimiento de biden no y además me llamó la atención porque viniendo de los medios occidentales hacer este tipo de análisis y da cuenta de él de verdad que de la decadencia en la que está desde que una de las cosas que hacían los medios sobre todo ese si mal no recuerdo era incluso con tras contrastar la presencia de biden su desenvolvimiento con el de si jinping ellos hablaban del contraste y la contraposición que existía entre uno y otro casi prácticamente como el esplendor de uno en todos los sentidos y la decadencia del otro el ocaso del otro no es de creo que el caso de hecho fue la palabra que utilizaron que utilizar la palabra ocaso para hacer referencia a lo que estaba sucediendo con baile e incluso destacaban como biden tenía una agenda la y mientras tanto si en fin tenía una agenda densa en la que estaba llena de reuniones etcétera etcétera entonces da cuenta además de cómo a la salida de biden ya todo el mundo está pasando del largo así como bueno mejor nos reunimos con sí y no nos reunimos con baile pero otra cosa que también me llamó la atención es que los medios hacían énfasis en cómo y voy a citar un voy a hacer cita de esto biden se ha circulado en su bestia en silencio entre la indiferencia de los cariocas y las banderas chinas que han plantado los admiradores de allí imagínate tú o sea la prensa occidental haciendo referencia a esto o sea a las demostraciones además de cariño de del pueblo brasilero hacia allí en contraposición de la demostración de desdén hacia biden no entonces esto a partir de la propia prensa occidental que lo ha venido y que lo vino reseñando entonces te deja al descubierto precisamente eso que tú estás planteando no como como occidente se va resquebrajando y eso lo se evidencia incluso en los propios medios si es que los líderes occidentales nancy están perdiendo su lugar ya no dictan el curso de la de la política global bueno biden constantes vacilaciones confusión pasaba inadvertido por el otro lado la viva imagen de chi jinping bueno haciendo lo que mejor sabe hacer un gran estratega que usa la diplomacia de una manera exquisita serguéi labró en la misma tónica y pues eso simplemente refleja eso nancy perdió a eeuu su lugar perdió a eeuu su lugar tanto así que fíjense que yo tengo un artículo y este artículo lo sacó france 24 y nada más con el título amigos uno se queda sorprendido de como la prensa occidental le dio muy duro a este g20 no dice g20 dos puntos la cumbre de lula sierra sin acuerdos claros y con ambigüedad sobre ucrania y gaza el último encuentro del g20 finaliza con un texto ambiguo en torno a la lucha climática en torno al desarrollo del sur global y en torno a la mediación en conflictos como la guerra en ucrania o la ofensiva israelí en gaza france 24 y esto volvemos a lo mismo no no nadie está respetando este señor joe biden por ningún lado le dieron muy duro la prensa occidental lo destruyó y entonces es evidente que hay un desequilibrio de poder de poder en occidente que cada vez es más difícil de ocultar porque occidente intenta proyectar esa imagen de unidad respaldando decisiones tan fuera de la realidad como la de atacar a rusia con misiles occidentales y en este contexto van a una cumbre y es un completo fracaso la imagen occidental bueno quedó por el piso y por el otro lado entonces figura como la brov como chi jinping emergen como un faro como un como una guía de estabilidad global y por eso la prensa occidental hizo tantas comparaciones o sea un reflejo de que rusia a pesar de todo lo que está sucediendo a pesar de todo lo que tuvo que esquivar sanciones aislamiento guerra es es y seguir haciendo un actor clave china lo mismo sanciones boico económico sabotaje intentos de prender por la vía de taiwán intentos en hacia paciencia pacífica y aún así la figura y el poder que proyecto xi jinping bueno hizo tambalear a el occidente en pleno así es así es emergieron los liderazgos como bien se mencionaba en el vídeo y que además son la respuesta al final es la potencia la fortaleza de esos liderazgos explica también un poco lo que lo que se plantea desde france 24 no no hay acuerdos ambigüedades y tal claro no hay acuerdos y hay ambigüedades porque ya no llega eeuu a decir mira esto es lo que ustedes van a decir y todos dicen amén no ahora hay liderazgos que dan un golpe en la mesa y dicen mira ya va por ejemplo el caso de erdogan erdogan pedía en el marco de esta cumbre reflexionar sobre la nueva doctrina nuclear de rusia y agregó citó textualmente pienso que es una medida de precaución de rusia frente a la actitud hostil frente a las armas convencionales y pienso que las autoridades de la otan deberemos reflexionar sobre esta medida de rusia debemos examinar este paso de rusia o sea erdogan erdogan emerge ya no es turquía o el gobierno turco al que agarras y lo sientas y le dices mira tú vas a opinar tal cosa no son todos jefes de estado que ejercen su poder tal cual como es y tienen sus propias posiciones que responden a a sus distintos preceptos ya no es el orden basado en reglas de eeuu que viene imponer a todo el mundo por eso no haya no hay acuerdo al final esto es una gran derrota para occidente y y un avance para el mundo multipolar que se quiere construir no porque es líderes que ya no sé ya no ya no son sumisos sino que expresan su decisión y en función de eso bueno si no vamos a llegar a acuerdo en esta cumbre que quede sentado que tenemos varias posiciones al respecto de eso porque claro nadie iba a venir a avalar las pobres declaraciones de biden pues y menos en estos tiempos es correcto en todo caso nancy este episodio el g20 sólo el inicio de un proceso mucho más profundo y complejo del declive del poder estadounidense y el auge de ese mundo multipolar donde naciones como rusia como china están dispuestas a desafiar el orden establecido ya de hecho lo hicieron están reclamando el lugar que les corresponde y por supuesto biden seguirá entonces escondiéndose detrás de las excusas logísticas hasta que bueno le entrega el poder a donald trump pero el mundo ya está cambiando esto es un hecho y ni el occidente ni el occidente colectivo que ya no es colectivo ni ningún organismo ni potencia ni alianzas van a poder evitarlo y esto es lo único que reflejo es que occidente no está preparado para enfrentar el cambio multipolar que ya se está dando gracias nancy por estar con nosotros el día de hoy gracias a ti también mirel y gracias a todos los usuarios que nos acompañaron los invitamos a que sigan viendo los contenidos a que los compartan a que nos dejen sus comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad como siempre un placer estar con ustedes amigos de prensa alternativa recuerden activar la campanita para que puedan estar en sintonía con nosotros y ver todos los reportes informes que tenemos para ustedes sobre la situación en europa del este en medio oriente y en el mapa geopolítico mundial en general yo soy mire luis gutierla y nos vemos en el próximo vídeo